Toda una fiesta deportiva se vivirá este fin de semana en la playa Las Cadenas y Las Cruces con el desarrollo del evento Beast Volley Tour 2018, jornada organizada por la Liga Nacional de Vóleybol para Playa en conjunto con el Programa de Deportes del municipio del Tabo que reúne a los mejores exponentes de vóleybol nacional en el marco de la séptima fecha del circuito nacional que busca clasificar al sudamericano que se efectuará en febrero en Coquimbo. La actividad se realizará este sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Ahí podrán conocer a los mejores exponentes del vóleybol nacional, conocer este deporte de playa y qué mejor, hacerlo este verano. La Municipalidad del Tabo entrega recursos para realizar este importante evento lo que permite además dar a conocer la zona y sus lugares turísticos, indicó Emilio Jorquera. Esta es la segunda fecha, ahora toco en el Balneario Las Cruces, es fin de semana 3 y 4 de febrero. Quiero hacer una invitación a toda la gente que venga a presenciar este espectáculo que es muy bonito y de muy buena calidad. Estamos hablando de fechas del Campeonato Nacional de Beach Volley, donde viene exponente tanto de Chile como de Argentina y Brasil. Y para nosotros es tremendamente interesante que usted concurra, porque le da el realce que se merece una actividad como esta. Jorquera además señaló que esta posibilidad sea luego conocer experiencias en este tipo de deportes, tanto por lo masivo como también por sus seguidores, que despiertan aún más en esta época del año. Nosotros ya tuvimos la experiencia de la primera fecha que tuvimos acá en el Tavo, hace dos semanas atrás, donde vino gente de toda la provincia a presenciar este lindo espectáculo. Les dejo la invitación tendida para que venga este 3 y 4 de febrero, Playa Chica de las Cruces, segunda fecha para nosotros, y séptima del Campeonato Nacional de Volleyball Playa.